Siempre noticias impresionantes. La declaración de El Ciervo. El primer testigo de identidad reservada. Se presentó en la fiscalía cuando empezó la búsqueda de Cecilia. Quiero declarar, pero tengo miedo. Bien. Este hombre es El Ciervo. Así se lo conoce. ¿Se presentó qué fecha, Miguel? Ponce de León. Se presentó el 11 de junio, cerca de las 10 de la mañana. ¿Espontáneamente? Sí. ¿Por su cuenta? Por su cuenta se presentó. Señores fiscales, soy tal persona, tengo miedo, temo por mi vida, pero vengo a contar algo que escuché, una conversación. Sí. ¿Correcto? Eso es lo que dijo y es lo que escuchó el 2 de junio. Bien. Conversación que se da al mismo día de la muerte y desaparición de Cecilia. Rubén, te pregunto. ¿Es confiable el testimonio de esta persona? En este juego de movimientos, de fichas, un juego de ajedrez, en donde cada uno analiza puntillosamente qué pieza mover. ¿Se le puede creer a este testigo cuando dice que escuchó en una conversación de personas cercanas a la familia Sena que César Sena se volvió loco y mató a Cecilia desvinculando a lo que es Marcela Acuña y en Merenciano? ¿Se puede o no? En realidad, lo que normalmente siempre tiene que hacer un fiscal si se presenta a una persona en forma espontánea y va a dar información sobre un hecho, tiene la obligación de tomarle la declaración testimonial. Después va a tener que valorarla con otros elementos de prueba. Sí. En la práctica, normalmente a veces se hace de preparar un testigo como para instalar una determinada línea de investigación y tratar de desvincular a otros autores. Pero hay un punto que tiene su fisura. Si se volvió loco o tuvo un brote psicótico, como dice el doctor Damboriana, la emoción violenta o la emoción violentísima, para declararlo italiano, imputable, es una prueba muy difícil. ¿Por qué? ¿Qué hacían las otras personas mientras estaba ocurriendo la agresión contra Cecilia? Una de dos. O estoy dando un aporte por acción o también por omisión. ¿Por qué? Porque yo también tengo el dominio del hecho. Y si no estaban en ese mismo cuarto, doctor, le pregunto, trato de lucurar una hipótesis. A ver, yo pienso, una casa, una reunión familiar. Están ellos en el cuarto solo. Están en el cuarto solo y están escuchando gritos y golpes. ¿No va a hacer nada la familia? ¿No va a abrir la puerta? La reacción normal sería golpear la puerta. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá ante el primer grito? Sí. O sea, ese es el punto. Ahora, es distinto cuando un grupo familiar, que es un grupo de delincuentes, los que están acá, que tienen una clara división de tareas y distintos roles, entonces, a donde se encargan de matar a Cecilia. ¿Por qué la matan a Cecilia? Ahora, hace un punto ahí, hace un punto ahí, es interesante. Le pregunto a Miguel, porque el doctor habla de roles y de grupo de delincuentes. En la declaración del siervo, esta persona del cual desconocemos el rostro y el nombre, pero está en la investigación, ¿habla únicamente de César Sena, Miguel, o involucra a otras personas de la familia? Lo responsabiliza, sobre todo a César Sena, pero después agrega, en el momento del asesinato estaba la madre de César, Marcela, y agrega, Gustavo Obregón y Fabiana González habrían ido al lugar, no sé a hacer qué tipo de tareas. Y la justicia, además, lo que plantea es que en las antenas de celulares se registre que César y Marcela estaban en el lugar. Quiere decir que a través del rebote en las antenas ratifica la declaración del testigo protegido, del siervo. Dice, sí, es verdad lo que está contando. Que estaban en la casa. Estaban en la casa. La pregunta es, Obregón y Roxana González, ¿llegan después del crimen? Llegan posterior al ser llamados por Marcela Acuña. Según esta persona estaba César Sena y su madre. César se vuelve loco y termina asesinando a Cecilia. Se vuelve loco usa el testigo. El término que usa el siervo, no nosotros. Por eso, para no confundir. Repito la declaración del testigo protegido, del siervo. Pero también la ubica en el lugar, en tiempo y forma, a Marcela Acuña, que en su declaración dice no haber estado. Ella dice haber llegado al mediodía y encontrarse con un bulto. ¿Se entiende las diferencias? Hay algo que igualmente cae respecto de esto, respecto de la emoción violenta o violentísima, y es desde hace cuánto tiempo se conocía el dato de los pasajes a Ushuaia. Y si existía esto o no. Porque si no existían, como hasta ahora sabemos, fue todo mucho más pensado. Pero los pasajes a Ushuaia quedaron descartados. Por eso, por eso. Con lo cual, una emoción violenta es descartada. Además, para los fiscales fue todo planeado. Por eso digo. Sí, sí, hay una planificación. A mí lo que me aportan... Si está el edema en Chaco, que hoy todavía con nosotros no salió, y si tiene la posibilidad de hacerlo, porque seguramente está chequeando información, sería un placer tenerlo para saber detalles del traslado de Merenciano. No nos olvidamos de lo que te dijimos. ¿Dónde va a estar en Merenciano y dónde va a ser trasladado César? Te lo vamos a mostrar en un minuto. ¿Cómo es por fuera y cómo es por dentro ese nuevo lugar? ¿Está Ale? Ale, voy contigo. Ale, ¿cómo te va? Buenas noches. Dani Rechel te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Ale. ¿Nos escuchás? Bien, ya lo vamos a tener. Dame información. Te quiero aportar algo de este ciervo, testigo, protegido, pongámosle el nombre que le pongamos. Otra vez hay un punto que tiene similitudes con otras declaraciones. Estoy quizás siendo bastante reiterativo, pero más allá de las grietas, que es algo que venís marcando, Dani, hace mucho, en algunos puntos está bueno encontrar cuáles son las similitudes. La persona esta le acaba de... O sea, le acercó a la justicia que hay más testigos sobre lo sucedido. Bien, pará, lo tenemos a Ale Ledesma. Ahora sí, por ahí tenemos la posibilidad de charlar con Ale. Alejandro Dani Rechel te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí nos encontramos en este lugar. Les enseño. Este departamento de violencia familiar y de género. En este lugar se encuentra Marcela Cunha en compañía de Griselda Reynoso. Sí. Y en este lugar también estuvo hasta el día de ayer... ¿Quién estuvo hasta el día de ayer? Fabiana González. Fabiana González. De aquí fue retirada cuando minutos después estuvo en la fiscalía y con un equipo gigantesco del servicio penitenciario provincial. Luego la retiraron en un ámbito de máxima seguridad y la trasladaron casi sobre la medianoche hacia la Alcaidía de Mujeres. Sí. Aquí en el barrio San Jerónimo. Aquí en el barrio Don Santiago, perdón. Aquí en Resistencia, en las afueras de Resistencia. Sí. Allí está en una celda aislada, teme por su vida, pide seguridad y clama, clama por su familia, por sus hijos, pide seguridad para sus hijos. Bien. Ale, Ale. Así están las cosas. Una pregunta, una pregunta. Escucho. A mí me aportan el dato de que Fabiana González o la familia de Fabiana González habría recibido amenazas. Por eso el temor por su vida y por el resto de su familia. Yo me quedé con una palabra que utilizaste ayer en más de una oportunidad. Que Fabiana González pidió clemencia a la justicia, a los fiscales. En más de una oportunidad repitió esta palabra. Clemencia. Y el temor a unas amenazas que habría recibido en la sur. En las últimas horas. ¿Es correcto, Ale? ¿Fue amenazada la familia de González? Es así. Incluso están viendo la posibilidad de alojarlos fuera del ámbito urbano, aquí de Resistencia. Viendo la posibilidad o de trasladarlos hacia el interior de la provincia del Chaco o trasladarlos incluso hacia otra provincia. A ver, buscando incluso la figura, una figura similar a la del testigo protegido. ¿Por qué? Porque esa familia, esa familia corre riesgo. Y aquí, no olvidemos que se han roto lealtades. Lealtades prácticamente, a ver, desde muy pequeña, en el caso de González, de... A ver, González era una chica de la calle... No hay que dudar. Vos decís, se han roto lealtades. Ajá. Se han roto lealtades o las ampliaciones de las declaraciones de la gente cercana, del Círculo Rojo, como Obregón y como González, tienen que ver con una hipótesis, una teoría que maneja Emerenciano y Marcela Acuña con responsabilizar únicamente a su hijo, a César Sena. ¿Hasta dónde podemos jugar con esto de que se han roto lealtades? ¿Se entiende el análisis que hago? Quizás forman parte de una estrategia las declaraciones. Sí, pero a ver, las autoridades judiciales tienen un as en la manga. No todo lo que ha trascendido, no todo lo que se ha permitido o dejado trascender es tal cual lo escrito en el expediente, en este abultado expediente de cientos de fojas a esta altura. Sí. Hay cuestiones que obviamente se van guardando los fiscales. ¿Por qué? Porque aquí no olvidemos que del otro lado tienen a penalistas de fuste, tienen a penalistas como en el caso del doctor Juan Carlos Aife o del doctor Osuna, que son profesionales realmente destacados aquí, no solamente en la provincia del Chaco, sino en la región. No, pues bien, desde la justicia y sobre todo desde la fiscalía y también así desde la querella, van viendo la posibilidad también de armar estrategias y así lo van haciendo, cosa de evitar posibles nulidades por parte de la defensa de estos imputados. Bien, bien, bien. Marcela Acuña, ¿tiene posibilidades de volver a declarar en base a lo que hemos conocido en los últimos días y últimas horas? ¿Existe la chance de que se presente y reciba o acepte preguntas y ampliar su declaración o no? Por supuesto, mañana tendrá esa chance, al igual que Griselda Reynoso, porque serán citadas, serán citadas a la fiscalía para que conozcan, a ver, de qué se las acusa y de pronto, de pronto le darán la posibilidad, le darán la palabra para que amplíen su indagatoria. O sea, tendrán la chance de hacerlo o no, pero ya está en ellas y obviamente en la estrategia de la defensa de cada una de ellas. Pero de ahí en más, una vez que pisan la fiscalía, o mejor dicho, que salen de la fiscalía, ya salen con la custodia del Servicio Penitenciario Provincial, con un dispositivo muy similar al que observamos ayer cuando González se hizo presente allí y fue trasladada de manera inmediata a este centro donde hoy se encuentra aislada. Pues bien, igual suerte van a correr estas dos detenidas. Bien, a mí se ve la producción cuando tiene el último momento del lugar donde va a ser trasladado en Merenciano. Por favor, antes de terminar... Claro, y César, sorpresivamente los separaron de una comisaría porque tenían comunicación permanente de celda a celda y ahora van al mismo lugar, a esta especie de alcaldía, en donde van a tener contacto directo. No sé si van a compartir la misma celda o si estarán en el mismo pabellón, pero es el mismo lugar. ¿Quién me impide a mí desconfiar de esta situación? Tiene un sentido, tiene un sentido. ¿Vos te acordás cuando yo le pregunté a Ale? Explíjamelo, ¿cuál es el sentido? Cuando yo le pregunté a Ale, ¿quiénes son los abogados defensores? Que se ve que no lo tenía el dato ese. Es importante la estrategia que están utilizando. Es importante porque esa estrategia va... ¿A quién ponemos de responsable? ¿Qué le pasó después a Cascotito? Por eso que el tema de la emoción violenta o violentísima... ¿Y quién escribió los chats? Porque lo único que hay para decir que hay un plan prefabricado sería... Él escribió los chats y sacó y dijo que había una mamá... También lo escribió la madre. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Por eso que la fiscalía no tira todo lo que tiene. Porque si no después se queda sin argumentos para requerir la elevación a juicio, para dictar la prisión preventiva. Y está tamizando todos los testigos. Ahí va a ser muy importante eso.